Bienvenidos a Parlatino Hoy, el noticiero del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. A continuación, las noticias en detalles. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño ha puesto especial énfasis en el tema de la inteligencia artificial ante los retos con el avance de esta tecnología, por lo que se realizó la conferencia interparlamentaria con la asistencia de los presidentes de congresos expertos en el tema y más de 100 parlamentarios de la región. La conferencia estuvo a cargo el director de Transformación Digital del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, Eduardo Mauricio Aguedo, además que se presentaron los alcances de la Ley Modelo de Inteligencia Artificial aprobada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación en reciente sesión. Con el fin de ampliar las funciones de la Biblioteca Rey Mohamed VI, el presidente del Parlatino, Rolando González Patricio, y el presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos, Inán Mayara, firmaron un memorándum de entendimiento junto a una delegación parlamentaria de dicha nación. El acuerdo se dirá para ampliar las funciones de la Biblioteca para que sirva de plataforma de comunicación entre los parlamentos. En el acto también estuvieron presentes la presidenta del Parlamento Andino, Cristina Reyes, el presidente alterno del Parlatino, Carlos Núñez y el secretario ejecutivo Elías Castillo. La directiva de comisiones del Parlatino se reunió en Panamá para evaluar trabajo legislativo que se ha desarrollado en el primer semestre del año. Los presidentes de las 13 comisiones de nuestro organismo presentaron los informes de los avances de los proyectos de ley modelo y los temas que se abordarán en los próximos meses. Cabe destacar que las comisiones representan el motor del organismo que este año conmemora sus 60 años. El Centro de Actos Estudios Parlamentarios desarrolló el segundo curso regular durante cuatro días con la participación de jóvenes parlamentarios de la región con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional de los congresos y asambleas nacionales. Los temas abordados fueron los retos de la democracia constitucional en la sociedad emergente, los derechos fundamentales e inteligencia artificial y la nueva dimensión de la igualdad. Estas fueron las noticias más relevantes de nuestro organismo. Los invitamos a sintonizar nuestra próxima edición. Gracias. 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 Gracias.